¡PRO-PAPA! 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 Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! El día de hoy, como nuestro nombre lo dice, vamos a hacer un Extreme Theory. arena arena zeta es el nuevo evento que sacaron para hacerle a extremity awaken intercomillado a trunks de intelecto del evento de fight against despair que pueden sacar que ya llevaba rato esa carta es una joda porque necesitas cartas específicas como en este caso pueden ver aquí necesitas a este gohan si sí o sí necesitas este puede ser opcional pero es el lr no cualquier otro correcto este es a huevo también 18 este trunks tiene que hacer la segunda de segunda waken también correcto este 17 también es a huevo y este trunks es opcional así es yo me llevo el trunks físico porque pues vas contra intel pues ayuda un poco no así es en este caso la verdad antes de quejarnos no me voy a quejar lo que yo quiera así espero las cartas que necesitan justo son esas cuatro que dijo frank las opcionales que pueden traer es el cllr primera forma el trunks físico que trae frank el trunks de string también súper trunks mamado y el trunks string de conserva de las viejitas cartas que puedes farmear sí no me acuerdo aquí lo más padre de todo es que la mayoría de estas cartas tienen cero links sí no entonces hacer un súper ataque es una joda correcto entonces joda ahora sí que la verdad os entiendo la intención de no puedes llevar a la intención de eso es otro la intención de bandai de decir no más tiene que sacar todas las cartas y estar activos en el juego he dicho pero la neta te empongo lo que yo quiero sí 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 está de la verga porque francamente a mí ni me interesa sacar las cartas que no voy a usar ni el 17 18 ni el extremes y awaken no lo voy a usar ni me sirve también los los free to play pero normalmente sí 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 o sea si es una buena ayuda para los free to play pero francamente para los que ya llevamos rato en el juego o que son pay to win la verdad no sirve de nada nada sólo es perder el tiempo literal así es no pero bueno este stage tiene pobre selenica puede hacer un super ataque ultra 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 lo lo que sí muchachos bueno este evento consiste en dos fases la primera pueden sacar medallas de bronce y de plata para el extremes awaken en la segunda pueden sacar de oro o platino para hacer la segunda un rainbow perdón es que me con con wii sabes como con wii sí wii wii no con el con el con el con el wii sports en donde si si ganas todo eres platino wii entonces en efecto rainbow en este caso no y contando una cierta cantidad hacen el extremity y tantan la neta no vale la pena este súper de huevo mejor hagan o sea si quieren saquen las cartas para hacer una vez cada cada uno de los eventos para sacar la piedra y a la chingada no lo vuelan a hacer es buena idea puede ser sí pero bueno muchachos eso fue todo de esta mierda de evento esperamos que les haya servido lo mínimo les habíamos hablado tiempo de no ser estado no sé o les haya cagado a los huevos igual que la máscara del extremity arena area no es area es area no es arena es area vaya vaya no mira nada más el área pero bueno muchos si les gustó les sirvió denle like comenten suscríbanse comparto por favor y como siempre ahorren piedras y no ganan eventos pendejos ah